Hello mi gente, ¿cómo va? Segunda, segunda parte de las noticias de hoy. No me cabían todas en un vídeo y he tenido que repartirlas en dos, así que no me enrollo. Fuerte like, ¿vamos? Fuerte like, dale like, dale, suscríbete. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, en esta segunda parte, en esta última hora, como siempre, de las noticias fresquitas que os he dado por la mañana y que os voy a dejar por aquí para que las veáis. Así las podéis ver por orden. Bueno, pues primero las de la mañana, ahora las de la tarde y luego, ojo, vídeo dedicado, que sé que os gusta, al señor Javier Tebas, que habla de lo que le apetece, de lo que no le apetece. No es mentira, siempre sale con excusas. Vamos allá con este vídeo que sabéis que no es editado nunca en última hora, porque si no, pues estaría editando 75 horas al día. Y bueno, el Barça parece ser que, como os decía antes, tiene casi decidido que sobre la posición de medio centro no hará un esfuerzo a no ser que, por ejemplo, en el caso de Nico, Nico González, que está sucedido en Valencia, pues no acabe de cuajar en pretemporada, o en el caso de que hay una salida inesperada, o en el caso de que Busquets se marche definitivamente y Xavi diga, oye, pues necesito a alguien. En principio lo han dejado en stand-by porque, a nivel de prioridades, está Víctor Roque, Juan Foyt y lo que se pueda. Os he explicado antes también el tema del central, que también está ahí en el aire un poco, pero con el tema del medio centro cada vez hay más dudas. Amrabat, Zubimendi, hay un montón de nombres de los que han salido, de los cuales unos son posibles, otros son definitivamente imposibles, pero es que Jean Laporta, con las declaraciones que hizo ayer, ya dejó bastante claro que su intención es decirle a Xavi también que intente potenciar lo que ya hay, canteranos o chavales que tengan cedidos. Por ejemplo, en el caso de Nico, como os decía, pero también en el caso de Abde, el marroquí, el extremo marroquí, que gusta mucho a Xavi por esa idea que tiene de que los extremos tienen que ser encaradores, arriesgar, regatear, y que es cierto que es un perfil que le atrae bastante, pues desde el club se le está intentando hacer ver que si le gusta, igual sería bueno dejarlo aunque fuese un año en el Barça, porque ya sabéis que en un principio, en un principio, pues la dirección deportiva, pese a que Xavi se había interesado por la situación de Abde, también le había dicho, bueno, pues que como tiene algunas tácticas, pues que si se puede sacar dinero por alguien, que sea por Abde. ¿Todo puede cambiar? ¿El panorama puede cambiar? Evidentemente que sí. ¿Por qué? Porque tenemos arriba gente que no está cumpliendo, salvando a Dembélé y a Rafinha, que se ha sentado en su primer año como un buen suplente del francés. Estamos hablando de un Ansufati y un Ferran Torres, que no acaban uno de explotar y el otro de cuajar, ¿no? En el caso de Ferran, del valenciano. Dos futbolistas que tienen un enorme interrogante encima de la cabeza y que no están sabiendo aprovechar las oportunidades, por ejemplo, con lesiones de Dembélé o del propio Lewandowski, para suplir toda esa laguna efectiva a nivel de gol y también a nivel de extremos. O sea, a día de hoy seguimos jugando sin extremo izquierdo. Juega Gabi a veces ahí, otras veces Pedri, en el mismo partido se intercambian. Digamos que Xavi ha preferido optar por jugar sin extremo antes de ponerlos inclusive a ellos. Esta gran duda podría hacer a que el Barça acometiese una venta en este aspecto, ya sea Ferran o Ansufati. No van a salir a decirlo ahora porque si no, no tiene ningún sentido. Pero desde el club ya se empieza a hacer un caldo de cultivo y ya son muchas las voces que te aseguran que podría haber una salida en alguno de los delanteros. Repito, todos sabemos quién son los intocables. Lewandowski no se va a marchar. Rafinha lleva un año y lo está haciendo realmente bien y es muy del agrado de Xavi y Dembélé es el niño de los ojos de Xavi. Entonces, solo te quedan estos. En este hipotético caso, pues quizá el Barça, a pesar de incorporar a Víctor Roque, sí se quedaría con Abde porque se haría caja con otro. En el tema está en que la persona a la que se quiera vender, que no sé quién es o si se hará al final, pues debería aceptar eso, salir también. Porque si no, pues evidentemente Abde tiene mucho mercado y sería un ingreso prácticamente limpio. Costó muy poco dinero y se vendería entre 20 y 25 millones de euros. Así que bueno, el caso del marroquí está ahí. El caso de Nico, ya os digo, se quiere probar, se quiere entender el porqué de su bajón futbolístico de tantas lesiones y tantas historias. Ya os digo yo que también se debe un poco a que no está muy centrado. Ojalá y se centre de una manera definitiva, pero la idea es probarlo, como ya os conté en pretemporada, a ambos y a partir de ahí decidir, ¿no? Decidir qué se va a hacer con estos dos futbolistas. Buenas palabras preciosas, de hecho, para mí, las que tuvo Xavi ayer en cuanto le dijeron que ya en la puerta había dicho que estaba pensando en renovarle, apostar por un proyecto de largo recorrido. Xavi reconoció, para todos aquellos que le tachan de tal, de no sé qué, tal cual, reconoció humildemente que en el Barça todo tiene que ir ligado a los títulos y a los resultados, que él no se salva de esto, que tiene una relación brillante con la porta, que es un crack, pero que evidentemente no se puede poner ahora a pensar en eso, que ya vendrán las renovaciones, ¿no? La porta dijo, aunque no gane la liga, me he planteado renovarle, ¿no? Xavi dijo que entiende que la situación es difícil, que agradece mucho las palabras de Jan, que lo ha elogiado, que no le ha pedido locuras y tal, pero que él, ante todo, es culé, que ama al Barça y que en el caso de que hubiese renovación no serían problemas ni años ni dinero, no quiere ni dinero, que entrenaría gratis al Barça porque es el equipo de su vida y que a pesar de que ha pasado muchos golpes anímicos, de hecho, dice, el peor momento de mi vida lo he pasado siendo entrenador del Barça, ¿no? Imaginaos a nivel psicológico lo que te tiene que afectar entrenar un equipo así y recordad Guardiola, en tres, cuatro años, cinco, envejeció una locura. Entonces, dicho esto, creo que es algo que hay que, pues, valorar de un entrenador de la casa y de un tipo que ama, por encima de todo, al club, ¿no? Está su familia y el club. Me ha hecho también, me ha chocado mucho el hincapié que ha hecho en el tema de la salud mental, en cuántas veces va el psicólogo él, cómo habla con su mujer de todo lo que le pasa, para que se le haga todo más llevadero. Y también me ha chocado mucho que hayan aprovechado esto para reírse en el chiringuito. No creo que las enfermedades mentales, tales como la depresión, la ansiedad y todo esto, sean motivos para reírse de nadie. Porque Xavi clarísimamente dice que ha pasado por periodos muy duros a nivel psicológico y que todo esto le ha ayudado gracias a los terapeutas y los psicólogos. O sea, claramente está hablando de una enfermedad mental, aunque sea transitoria, un tiempo solamente, ¿no? No sé, no sé si esto es para reírse. No sé, lo digo porque como ayer en el chiringuito se reían de esto, ¿de qué se está quejando? No sé qué, si tiene muy buena prensa. Hombre, yo creo que a Xavi le han pegado mucho, y más los del chiringuito. Entonces, utilizar enfermedades mentales para reírse de alguien o atacar a alguien creo que no es lo suyo. Creo que no es lo suyo, de verdad. Creo que es faltar mucho al respeto. Pero vamos, que Xavi y las palabras que dio son de un tío culé, de un tío que ama al Barça y un tío que por encima de todo pone el bien del club. Pero vamos, ya se puede poner delante quien sea. Más noticias. Por decisión de Spotify, el Barça estrenará a Sponsor Musical en la camiseta para el Clásico ante el Real Madrid en Liga. y se ha elegido a Rosalía para este aspecto. No creo que pongan lo de Motomami, de hecho están diciendo que seguramente no sea eso. 19 de marzo, partido que disputaremos y la gente ya está diciendo no, que cuando pusieron la de Drake nos fue fatal. Que por cierto, la tengo ahí la de Drake, que no se comercializó, yo tengo un par, pero la de Rosalía sí que se va a comercializar. A ver qué logotipo ponen y tal. He visto muchas críticas, sobre todo en el post que puse en la comunidad. Me parece absurdo quejarte de esto cuando ya sabes... O sea, cuando el Barça firmó con Spotify, es lo primero que dijo todo el mundo, dijimos nosotros todo el mundo, ¿no? Spotify cambiará esto según las ventas tal, como hizo con Drake, porque llegó al billón. O sea, quiero decir, me parece totalmente natural. Oh, estamos vendiéndonos... No, no, no. Vendiéndonos no. Es parte del acuerdo y además me parece un acuerdo cojonudo. Es la oportunidad de sacar más camisetas a la venta porque fans de Rosalía aquí en Cataluña y bueno, en el mundo, imagínate, pero en Cataluña que ellas catalanas hay muchísimos y creo que es algo totalmente normal. O sea, a mí me gusta. De hecho, cuando salga, seguramente me la compre y si queréis sortearemos alguna por aquí. Pero vamos, que lo digo por el tema de las críticas y las tonterías. O sea, vaya bobada. ¿Qué preferís? Una casa de apuestas. Una casa de apuestas y jugar con enfermedades de gente que pierde dinero y pierde dinero y sus casas por esto. Ojalá y siempre sea así. De verdad lo digo. Ojalá y siempre sea así. Dicho esto abajo, como siempre os leo. Gracias por el apoyo estos días. Like, suscribiros y nos vemos luego. Mensaje a Tebas. Mensaje a Tebas. Jaque mate Tebas, eh. Jaque mate. Gracias.